¡Bienvenidos melocotaners! En este vídeo vamos a ver las misiones de la semana 0 de Fortnite, pero antes recuerda que han llegado las skins de Halloween y que tienes que poner el código de creador SoyJuanlo en la tienda para no tener pesadillas por las noches. Este es el primer vídeo de Fortnite dedicado en el canal y espero que sea el primero de muchísimos, así que si te gusta no olvides suscribirte, dale un like enorme y prepárate porque empezamos. Cuando nos hayamos hecho con el chalpicón, que por cierto podéis encontrar también rompiendo estructuras evocromadas, podríamos hacer la siguiente misión. Elimina a un jugador enemigo en un plazo de 5 segundos tras haber sprintado en estado cromado. Como podéis ver es bastante fácil, simplemente tenemos que estar sprintando en estado cromado para así poder hacernos con la victoria en este duelo y pues que nos cuenten 20.000 puntos de experiencia que nos llevamos casi casi por la cara. No hay mejor manera de apoyar al canal que poniendo el código SoyJuanlu en apoyo a un creador en la tienda de Fortnite, así que esto es todo. Y si os ha gustado dadle un buen like al vídeo y ya que estamos dejad en la caja de comentarios cuál es vuestro gesto favorito que a mí esas cosas siempre me flipas saberlas. Recordad que una vez a la semana juego Fortnite en la comunidad de Twitch y os voy a estar esperando a todos y todas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!